Dice la antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve, si en el cuenco de las manos agua del río se bebe. ¿Qué propiedades tan brujas trae el río en su corriente, que caminando al olvido al amor retorna siempre? O tal vez no sea el río, sino mis ganas de ver, las que me llevan y traen a tu provincia celeste, cada vez quizá la macho su bandera de septiembre. Hoy me he puesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño, hoy me he puesto a llorar por mi tierra, pachamama solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mi teques, mi chola, mi perro, hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la pura en un sueño, verdito, gran marrón, colorada, y sentado a la uva, pacheta, bien juntito a mi que la llora. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay jujuy, ay jujuy, ay jujuy, cujuycito de mi alma. Ay jujuy, ay jujuy, ay jujuy. Jujuy, ay 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 ju Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Loca y ciega pasión, solo espero ansioso el regreso del amor que muy pronto vendrá. Una flor que en invierno se seca, en primavera vuelve a florecer cuando canten ya los ruiseñones. Y una aurora de luz venga a mí, tú vendrás toda llena de flores donde mis amores te han de cobijar. Muy pronto vendrás a anidar este fiel corazón, y en él y en él sentirás el calor de esta loca pasión. Muy pronto vendrás a anidar este fiel corazón, y en él y en él sentirás el calor de esta loca pasión. Música Música Entre dos ríos se quedó tu sueño, y tu agua clara me enseñó a amarte más. Música 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 Si llegas a Michaco, si encuentras el camino, un perfume de tunas llegará a tu corazón, Música 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 Una cuelga, un vuelo montarás, por ahí si tienes suerte en un embrujo te has de hallar. Enredado en los ojos indios más dulces que hay, te abrazará el misterio de la siesta, llarará. Y hacia la noche tendrás que saber cantar. Chaqueña, fruto del monte, sueño del hombre que quiere soñar. Yo que aprendí el perfume del chañar primavera. Y en la flor del dareljo pude tu aroma encontrar. ¿Por qué será que a veces cuando pienso en regresar. Me llora el alma, marchadita en carne. En el río Sibi, Sibi, soy un suspiro tan suspirado. Y en el río de tu adiós, soy un olvido olvidado. Y en el río de tu adiós, soy un olvido olvidado. La pena que voy penando, es pena en pena de un despenado. Si te peno por Jujuy, te despeno por los sanos. El duende de tus suspiros me ha regalado esta zamba. Y mi pobre corazón, te llaman la suspirada. Y mi pobre corazón, te llaman la suspirada. Y mi pobre corazón, te llaman la suspirada. Me voy, amor, no esperes más. Mi corazón se tiene que marchar. Me llevaré hasta la penumbra de tu piel, para juntos amanecer. Mañana yo, ¿dónde andaré? ¿Quién sabe, amor, en qué pueblito moriré. Me voy, amor, espérame. Diosito me ha pedido antes de ayer. Que te devuelva en el perfume del ciprés, aquellas noches que yo te robé. Mañana yo, ¿dónde andaré? Pero te juro, amor, que un día volveré. No, no llores, por favor. El agrio, no te vayas, quédate. ¿Por qué será que se estremece hasta la piel? Será que te amo como nunca me... Pero amanece, ya lo ves. Me voy, amor, te dejo un beso, espérame. No, no llores, por favor. Ahora no me duele estar sin ti, de nuevo tengo el alma que te di Soy libre para amar, por más que no he de hallar amor como el tuyo No, me estoy acostumbrando a no morir, ni más que nada trato de vivir Después de un gran amor, el mágico sabor se queda con uno Al final de un gran amor, el sabor queda con uno Corazón, no he de probar nada igual al amor tuyo Cuando América era un pueblo, un pueblo sin dueño De una punta a otra punta, era su suelo Cuando América era un pueblo, con su propio sueño Cuando América era una voz, con eco en el viento Cuando América era un pueblo, con su propia lengua Cuando América era un fuego, sangró su pueblo La espada y la cruz Expandieron su reino Tu sonrisa como el sol, quemó mi vida, amándote Ese tiempo que se fue, nos buscará por nuestro amor Tus ojos me gritaban al partir, mis labios se apretaban sin hablar Por no decir, por no gritar, por no gritar, por no gritar Quédate Tu pequeño colibrí Que vas de flor en flor, que brillas como el sol Con ojos de cristal, enséñame a volar, hacia tu luz Es muy fácil para ti, la vida en mi jardín Es muy fácil para ti, la vida en mi jardín Pero que pasará, cuando debas partir Rumbo a lo que serán lejos de mí Si me falta tu dulzor, tu risa y tu calor Las sombras cubrirán, de pronto mi jardín De pronto mi jardín, donde ya no estará Mi colibrí Si me falta tu dulzor, tu risa y tu calor Las sombras cubrirán, de pronto mi jardín Donde ya no estará Mi colibrí Mi colibrí Mi colibrí Los haces Donde ya no, en mi jardín Lo del alma Los lagos Exame Música Pentero de labios quebrados Zampoñas y quenas sonando Antiguo respiro en la boca Besos, besos de mi raza Perdida en la noche el silencio La tarde que se hace distancia Misterios que el tiempo descifra Ese, ese es tu respiro Siento que en es que en el viento huye Trayendo amores y silencios de las peñas que Encierran el sol en su corazón Y en trairampos de luna Zampoñas que en el viento huye En viaje buscando un cielo, un cóndor va Como mi ser Resucitará Buscando la luz Música 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 La noche derrama calles Para el que vuelve dolido Música 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 Desde Cuyash hasta Chijra Andaban del alma mía Donde los pájaros sueñan Que llegue el día Mientras se besan, se besan el valle Con la puna y con el viento Los lapachos de Galán Bajan al cielo Bajan al cielo Bajan al cielo El duende baila en el río Sombrero negro, ponchito al viento La risa y saltitos cortos En su feliz alegría Quiere jugar con estrellas Levantando polvaredes Solito en los polares Toda la noche lo sueñan Yo quiero que siempre rías Para que calmes mis penas En tristes días de invierno Para que calmes mis penas En tristes días de invierno 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 Ya se irá barriendo tu pollera Ya se irá barriendo tu pollera La pobreza para afuera La pobreza para afuera Una guaca gris Y lava su sol Mojada de luz Mojada de luz De verde sedal Y picote punzón Un grillo tenaz Con su brisa azul Liberata va por el callejón De una copla natal Si llega el carnaval Con su diablo Con su diablo de agil Y su sol de maíz Bastonera será A manca y la flor de ella El corazón perfumado de amor La y la y la y la 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 y la la Liberata va por el callejón De una copla natal Adentrito mi alma Lirio es tu mirar Lagrimita Del amor señora Y quebradeñita Ya me voy Pa' cucu y mi vidita Llevaré El dulzor De su boquita Saludito Chileras de amor Pues teñita Carta y corazón Ya llan al partir Debe dar Si querís La y la pita No llorís Linda flor Quebradeñita Los dos más La cultura Es el alma de los pueblos Portadora del mensaje De la tierra Es el alma de los pueblos No llorís Si querís La vida No llorís De la tierra No llorís Lo que buscáis No llorís Si querís O llorís De la tierra No llorís No llorís Eso es Yo vengo desde un cerro, que cerca del cielo está Soy norteño mi amigo, jujeño pa' aclarar Mi pago es un valle vivo, de collas y cholas que va Golpeando en sus cajas, la copla jujeña Golpeando en sus cajas, la copla jujeña Golpeando en sus cajas, la copla jujeña Jujeñita, pollera de mi pueblo Como la miel tiene tu piel, dulzura de tus cerros Barbarita, criolla purmamarqueña Debes soñar al modelar con tus manos morenas Debes soñar al modelar con tus manos morenas Hay una hoyerita, empurmamarca, vive solita En el baile de tu pincel, dibuja una coplita Así no estás, un poco más, de tu alma barbarita No estás, un poco más, de tu alma No estás, un poco más, de tu alma No estás, un poco más, de tu alma Pasaré frente a sus ojos pa' que me mire, pa' que me mire A ver si Milla te anima, si me sonríe, si me sonríe A ver si Milla te anima, si me sonríe, si me sonríe Te tomo de la mano, vamos pa'l centro, vamos pa'l centro Mientras bailamos en ti, que serías mía y te llevaría Vemos la última vueltita, que se termina, que se termina Vemos la última vueltita, que se termina y se terminó Para que nadie me viera, salte el tapial de mi casa Le puse grillos al viento, que a mi corazón alaba Le puse grillos al viento, que a mi corazón alaba Como soy cogollo tierno, para andar de chaya en chaya Con un pañuelo de nubes, la luna se ató la cara De balde se seco el río, de balde corte la falda La noche no me dio tiempo, hay carnaval de humahuaca La noche no me dio tiempo, hay carnaval de humahuaca La noche no me dio tiempo, hay carnaval de humahuaca Arena desde el huancar, cerquita de mi abrapampa Al que se entierra en la arena, el viento le entrega el alma Al que se entierra en la arena, el viento le entrega el alma Por ahí va el pastor de llamas, caminando entre las piedras Rogando al pie de los cerros, pa' que haya un poco de tormenta Rogando al pie de los cerros, pa' que haya un poco de tormenta De andar por la pachamama, tropecé con mi guitarra Y hoy ando en distintos rumbos, pero nací en Abrapampa Y hoy ando en distintos rumbos, pero nací en Abrapampa